Hola, ¿qué tal? Saludos amigos. Aquí hay un resumen de lo que está pasando en las últimas horas entre rusos y ucranianos. Esta era una de las muchas medidas que empresas europeas aún no creían que fueran capaces de realizar desde el Kremlin. Pues ya está haciendo esto ante la salida de muchas empresas occidentales, nacionalizar los activos de estas empresas para evitar el desempleo. Y esta es otra historia particular que se da en las últimas horas y que se conoce a través de los medios internacionales. Estamos hablando de Carlsberg, que es una empresa cervecera de Suecia. Se declaró conmocionada por la nacionalización de la filial rusa en respuesta a las sanciones occidentales. Según este informe, se habla que la medida fue tomada para proteger a los empleados ante las amenazas de despido en caso de que se expresaran una determinada postura civil, explicó el presidente ruso Vladimir Putin en su momento. El director ejecutivo del grupo Carlsberg, Sikhar, asegura que su empresa está conmocionada por esta decisión tomada por Rusia el mes pasado de nacionalizar de forma temporal la filial rusa Báltica. Si bien dijo que la compañía sigue albergando las esperanzas de vender este negocio, informó Financial Times Báltica, que se compone de ocho plantas y cuenta con una plantilla de ocho mil empleados. Se encuentra actualmente bajo control gubernamental y si bien este grupo danés, que es fabricante de cerveza, sigue buscando el modo de analizar y discutir el futuro de su filial con las autoridades rusas, señala el directivo. Pero Har dice no tener conocimiento sobre personas o empresas que actualmente estén interesadas en la compra de Báltica, aunque la empresa generó gran interés cuando se puso a la venta por primera vez. Carlsberg sigue siendo el poseedor de las acciones de la división rusa, pero sin autorización para gestionar o controlar su actividad. En este contexto, la compañía anunció despido masivo de los trabajadores de Báltica. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin explicó a finales de julio que los activos de la empresa de Dinamarca fueron controlados debido a la presión sobre los empleados rusos, que dijo se ven amenazados con posibles despidos en caso de que se exprese una determinada postura civil. Rechazamos firmemente la acusación de que presionamos a los trabajadores de Báltica para que expresaran determinadas opiniones políticas, declaró por su parte Hart, que dijo que la filial rusa era conocida como una empresa de éxito, por lo que sabían que estaba a la vista. Anteriormente, el mandatario ruso había suscrito un decreto que nacionaliza de forma temporal las acciones de las subsidiarias de Rusia en compañías como Products Leaders de Francia y Carlsberg de Suecia, como respuesta a las sanciones y la incautación de activos rusos en el extranjero. Noticias de última hora. Un funcionario ligado a la oficina de Jensen Stoltenberg ha expresado que para lograr la paz en Ucrania deberían de ceder sus territorios a Rusia, algo que desde Ucrania dijeron que es injustificable y que no entienden por qué han dicho este tipo de fachatez, y más del organismo de la alianza y que esto daría a entender de que Rusia habría ganado la guerra. Hubo mucho malestar por parte de Kiev a tal punto que tuvo la OTAN que salir a decir que estas palabras estaban sacadas de contexto. Bueno, tergiversadas. Bueno, decimos nosotros que si fueron tergiversadas fueron por parte de ellos mismos porque fueron expresadas a los medios. Fueron de allá mismo que las expresaron, ¿no? Pero le han dicho a Zelensky que tú no te preocupes. Salieron al paso de este debate que se armó en redes sociales en las últimas horas porque al fin y al cabo le estaban pidiendo literalmente que claudicara a Zelensky y entregar a sus territorios. Y entonces Stoltenberg le ha dicho que seguirán hombro a hombro con Zelensky hasta el final de la guerra. Aunque muchos analistas dicen que esta regulación era para bajar los desideales del enfado del presidente de Ucrania. Nuevamente Rusia está realizando acciones de bombardeo contra los puertos del Danubio en Ucrania y muy cerca a Rumania en el delta a solamente 15 kilómetros, que es territorio ya de la OTAN. Y por consiguiente se está notando mucho de lo que es la subida de los precios del cereal a nivel mundial según portales expertos en el trigo. Se ha notado un incremento del 5% entre otros productos de procedencia rusa. Están comenzando a tener un incremento bastante notable y es que todo lo que está pasando es que Rusia a pesar de todas las maniobras de Occidente de sacarlos del mercado de las exportaciones del cereal. Ahora quiere quedarse al control absoluto del mismo incluyendo reemplazar a los granos ucranianos. A propósito, Ucrania ha tomado varias medidas en las últimas horas por la ruda ofensiva rusa en varias bases militares de Ucrania. Y es que está trasladando aviones y pilotos debido a los constantes ataques de las Fuerzas Armadas Rusas contra sus bases aéreas en el oeste del país. Que según aseguran, las autoridades tienen como objetivo destruir pistas de aterrizaje y bombarderos con misiles de crucero estorchado de largo alcance. Informó el Financial Times que cita a personas familiarizadas con el asunto. Los misiles denominados en Francia el Scalp-EG de fabricación anglo-francesa han jugado un papel decisivo en la contraofensiva ucraniana, por lo que Moscú no ha tenido otra forma de detener los ataques que atacan los aeródromos donde se encuentran los aviones desde los que se lanzan esos misiles, señaló el ex jefe de la inteligencia militar y de exterior de Ucrania, Valery Kontraintiuk. Ante este escenario, los pilotos ucranianos tienen que desplazarse constantemente por diferentes bases aéreas nacionales y aeropuertos comerciales, señala el diario británico. El pasado viernes, las tropas rusas atacaron un aeródromo militar ucraniano situado en la región de Ivano-Frankivsk. El ataque se llevó con armas de alta precisión, de largo alcance y de todos los objetivos designados, según este informe fueron alcanzados, reportó el Ministerio de la Defensa del País Euroasiático. Con las fuerzas ucranianas, han lanzado misiles de Storchadu, de más de 250 kilómetros de alcance, con capacidades furtivas contra la República Popular de Lugansk, las provincias de Zaporochi y Gerson, donde atacaron puentes que conectan la provincia con la península de Crimea. Esta semana fueron interceptados por primera vez cuatro misiles SCALP-EG que Kiev recibió a principios de este mes desde Francia. Y desde el gabinete de Zelensky también salen estas medidas. Ojo, se ha prolongado la ley marcial y la movilización de los ucranianos hasta el próximo 15 de noviembre. Zelensky ha extendido los decretos para la movilización parcial y la ley marcial por tres meses más, que le da el poder al gobierno ucraniano de imponer el toque de queda nocturna en todo el país. Así como la salida de los varones del país con menos de tres hijos en edad militar y de llamarlos a las filas del ejército si lo considerarán necesario. Es lo que ha afirmado Zelensky con los últimos decretos de las últimas horas. Zelensky también sigue pidiendo equipos occidentales al bloque militar, en concreto Dimitro Kuleva, que es el ministro de Exteriores de Ucrania. Le ha dicho a Occidente que necesita los envíos de armas hasta que Ucrania haya ganado la guerra. Sin embargo, escuchen amigos, porque desde el gobierno ucraniano le han dicho a los medios que la contraofensiva va demasiado lento de lo que se esperaba. El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, ha proporcionado a la CNN un video no difundido hasta la fecha que muestra un ataque ucraniano contra el puente de Crimea grabado por el mismo dron de superficie que lo llevó a cabo el pasado 17 de julio. Se trataría de la primera vez que Kiev reconoció oficialmente la autoría del ataque que cobró la vida de un matrimonio que viajaba por el puente que une la parte continental rusa y la península de Crimea y que dejó a su hija de 14 años. Fue publicado este martes por CNN el video de la SBU que muestra la pantalla del operador de la lancha no tripulada momentos antes de que impactara contra una estructura de hormigón con unos 850 kilogramos de explosivos. Las imágenes se completaron con grabaciones de cámara de vigilancia que muestran el momento del impacto del dron de superficie de la sección del puente destinada al tráfico rodado y otra exposición que golpea la sección ferroviaria minutos después. Estas imágenes que ruedan por las redes sociales muestran a un avión privado que se estrella en una carretera de Malasia y deja al menos 10 personas sin vida. Según la información un jet privado se estrelló este jueves en una carretera en la ciudad de Malasia del Mina estado de Selangor dejando un saldo de al menos 10 personas sin vida informa el FMT. A bordo de la aeronave iban 8 personas pero el impacto del jet también afectó al conductor de un vehículo y a un motociclista quienes también sucumbieron en el accidente. La aeronave que ya había recibido autorización para descender no hizo ninguna llamada de emergencia. El avión estaba a dos minutos de aterrizar dijo el jefe de la policía de Selangor José Omar Khan. Noticias de última hora.